hola amigos de youtube en el tutorial de esta semana vamos a ver cómo crear el efecto de juego de tronos ese efecto azulado como el que veis en pantalla bien abrimos nuestro photoshop este efecto que vamos a crear va a ser básicamente con máscaras de capa yo tengo aquí mi imagen importada que descarga de google y lo que vamos a hacer es empezar a prepararla para darle el efecto que queremos la colocamos ahí en el centro y lo primero que hacemos yo siempre lo hago duplico la capa por posibles errores para tener siempre la base y la oculto bueno bien sobre la capa botón secundario y vamos a elegir duplicar capa lo hacemos de esta manera y no con el atajo porque aquí podemos elegir el destino y vamos a darle un destino nuevo y vamos a ponerle un nombre de duotono vamos a crear lo que es la capa base para conseguir el efecto bien damos a ok y como veis se me ha creado un archivo nuevo con la capa nombrada duotono aquí tienes el final y aquí el archivo que hemos creado bien en esta capa lo que vamos a hacer va a ser aplicarle un efecto de dos tonos en este caso dos tonos azulados y lo que vamos a hacer vamos a imagen y en modo duotono como veis está deseleccionado porque porque primero tenemos que convertir la capa en una escala de grises damos a ok y una vez con la capa convertida en una escala de grises ya nos deja seleccionar duotono yo ya tengo aquí los colores creados pero os voy a dejar los códigos en pantalla para que veáis más o menos el azul que estoy buscando puede variar depende cada uno de vosotros el código para el primer azul es el que veis en pantalla y el código para el segundo este de aquí una vez tenemos los colores establecidos damos ok y con el botón secundario vamos a duplicar la capa y la vamos a duplicar en el archivo original damos ok y nos venimos el archivo original y vemos que tenemos las fotos viajes la flor que hemos creado y la capa nueva esta ya la podemos eliminar que no nos hace falta para nada bien sobre la capa que tenemos creado aquí la culto para que veáis lo que llevamos hasta ahora que es bien poco bien esta capa perdón esta capa la vamos a duplicar y voy a ocultar un momentito y a ésta la voy a nombrar la voy a renombrar como sombras y la voy a poner en un modo de fusión de multiplicar bien vuelvo a duplicar la con control j o arrastrando aquí abajo y a ésta la voy a llamar luces y el modo de fusión se la voy a poner en luz suave bien voy a ocultar las dos capas voy a trabajar sobre la capa original y voy a crear una capa de ajustes de color uniforme bien el código del color uniforme tiene que ser un azul yo he colocado el 0 0 7 a a a a como veis ahí en pantalla que es un azul bastante clarito y esta capa la voy a poner en modo multiplicar también en esta capa la llamar base que es sobre la que vamos a trabajar principalmente y teniendo la máscara seleccionada vamos a empezar a seleccionar las partes que queremos colorear con la herramienta de selección rectangular seleccionamos más o menos por la mitad del rostro y muy importante tenemos que seleccionar la parte que no queremos colorear la parte que queremos dejar en su estado original bien una vez seleccionada ahí más o menos la mitad nos vamos a ir a selección modificar y desvanecer y aquí el rayo de píxeles depende de vuestra de vuestra imagen la calidad que tenga yo le voy a dar un un valor de 80 píxeles y eso nos va a hacer los bordes de una manera más irregulares más desvanecidos bien situados en la en la máscara de capa seleccionamos con el color negro frontal perdón y el bote de pintura y le damos clic y como veis deseleccionamos y se nos ha creado la mitad que no queríamos se nos ha borrado y la mitad que queríamos la tenemos con los colores azulados como veis el desvanecimiento hace que no sea una línea continua sino que sea más o menos irregular bien seleccionamos el pincel un pincel de bordes difuminados y una opacidad bajita en torno a 25-30% y con el color negro frontal vamos a ir pintando las partes donde se supone que no le daría la luz a este personaje como son la nariz un poquito la frente y yo en mi caso voy a dejar solo la cara azulada así que voy a eliminar también de la ropa voy a darle un poquito más de opacidad y la ropa también voy a quitarle el color azulado voy a dejar únicamente lo que es el rostro un poquito el pelo por aquí esto ya al gusto vais dándole vais dándole trazos con el pincel hasta conseguir el efecto que queráis y el efecto básicamente estaría solo faltaría perfeccionarlo evidentemente seguramente muchos de vosotros consigáis perfeccionarlo mucho mejor que yo esto es dedicarle tiempo voy a quitarle un poquito de los rayos también y lo que voy a hacer es también el ojo que está coloreado voy a bajarle el tamaño al pincel un poquito más y voy a pintar sobre el ojo para dejarlo en su color original más o menos por ahí lo que sería el blanco del ojo ahí puede quedar más o menos bien ahí lo veo bien ahí lo veo bien ahora lo que vamos a hacer es ahora lo que vamos a hacer es situados en la capa de sombras vamos a oscurecer los rasgos de de este personaje en concreto que más marcados tiene como son las ojeras un poquito la frente la frente queda un poquito no está tan marcada y queda ahí una raya que no me gusta así que nada voy a quitar la frente voy a marcar en las ojeras el pómulo un poco un poquito la sombra de la barba y lo que es la arruga de la nariz voy a cambiar el color y voy a eliminar un poquito más más o menos por ahí y ahora situados en la capa luces voy a dar unos brillos por la parte contraria que se supone que le pega más la luz parece que no hagamos nada pero cuando quitamos cuando dejamos de hacer visible la capa y vemos los brillos que le hemos dado en la parte de la frente sobre todo que parece que hay un tipo de capa perdón ahí vemos los brillos que le hemos dado en la parte de la frente que se supone que le da la luz bien el efecto voy a oscurecer un poquito también para resaltar lo que es el rostro voy a oscurecer también un poquito lo que es el contorno del cuerpo y un poquito el pelo las sombras de tal manera que así lo que resalta es únicamente el rostro voy a ocultar un poquito por aquí donde más brillos tiene voy a oscurecer más o menos así el efecto estaría ya más o menos conseguido único lo único que voy a hacer es voy a aplicar un filtro de fotografía en color de un perdón de un filtro de frío para darle a un poquito más de realismo lo que vemos aquí le doy el efecto de fotografía y voy a elegir primero un filtro en frío 80 y como veis si juego con la densidad vemos como está el estado original así que yo más o menos le dar un valor de 31 más o menos y le voy a dar otro otro filtro de fotografía filtro frío este de aquí que lo voy a dejar un poquito menos por ahí más o menos estaría bien así que este sería más o menos el efecto que tenemos en los carteles de juego de tronos espero que os haya gustado el tutorial es algo muy sencillo de hacer si te ha gustado suscríbete al canal un saludo y nos vemos la semana que viene chao el trono la el el Gracias por ver el video.